¡Hola a todos por los que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 27 de Telso Fantasia, el remake para Game Boy Advance. Estamos acá despidiéndonos de Arche y de Clark, porque si lo último que ocurrió fue que derrotamos a Daos, volvimos al futuro. Y pues nada, estamos aquí, así que vamos a ver qué sucede. Vamos a atorar, dice aquí Clark. No os olvidéis de mí, ok, eres inolvidable Arche, en serio, créeme que no se me olvidarán de ti. Yo nunca os olvidaré. Ay, Mint. Mint, no llores. En realidad, nosotros nunca deberíamos habernos conocido. Pero ocurrió. Así que... Piensa que fue una suerte inesperada que el destino decidió regalarnos. Ya. Ja, ja, mirad cómo intento encontrar el sentido a una situación sin pies ni cabeza. Clark, Arche, cuidaos mucho. Tú también. Ay. Todos lloran. Adiós. No se vayan. Se pone todo negro. Se acabó el juego, ahorita. ¿Qué demonios? Mira. Es un meteorito. Oh, el fin del mundo. No se atacan. No. Wow, qué fuerte. Uf, creo que estamos a salvo. ¿Qué narices ha sido eso? ¿Y este de dónde salió? Qué loco. Lo conseguí. La casa de Trinix de Morrison. Tal y como planeé. El rayo temporal... El rayo del portal temporal. ¿Y quién eres tú? Soy Harrison. He viajado 50 años atrás en el tiempo por orden del rey de albanista. Ok, más viajes en el tiempo, en serio. ¿En serio? ¿Vienes del futuro? Han transcurrido varios años desde que Daos apareció en nuestro tiempo. El mundo está al borde de la destrucción total. Y vosotros sois nuestra única esperanza. ¿Daos también es el responsable de los meteoritos? No me extrañaría. Debía de temer que os llevara conmigo al futuro. Sin duda, ha intentado deshacerse de la amenaza que representáis. Pero todo eso no tiene sentido. Pensé que Daos estaba muerto. Hay que hacer algo ya. ¡Viajemos al futuro! Parece que era demasiado pronto para despedidas. Pues sí. Esta vez soy yo el que no haría más que estorbar. Será mejor que me quede. Pero prometedme que volveréis sanos y salvos. Eso está hecho. Bien, tú también, Chester. Hecho. Que mira, Sarche. Parece estar muy débil. No creo que tenga lo que hace falta. ¿Quién se cree que es? Ya basta, Chester. Por favor, no os peleéis. Vale, vale. Bueno, intenta no quedarte atrás y no te... Es... Escaques. Bueno, whatever. Chester, no hagas caso a Arche. Ella solo quiere ayudar. Me dijo débil. Pobre Chester. Pero sí, eso me encanta. Esta es la máquina del tiempo. Sistema central activado. Comprobando Bio-ROM. ¿Qué es? Pues sí, Thor. Bienvenidos a la sala del ordenador principal. Soy Oz. Soy el proveedor de todas las funciones de la ciudad de Thor. Seleccionad un objetivo. Estamos aquí para viajar en el tiempo. Reconocimiento de voz activado. Controlador del dispositivo de viaje en el tiempo activado. Comprobando la energía antigravitatoria. Energía comprobada. Indicad el número de años con relación al presente actual. El momento es exactamente en 50 años. El lugar, el pueblo de Totus, en el futuro. Comando de voz aceptado. Las coordenadas espaciales del destino temporal superan los requisitos de seguridad. Iniciando proceso principal. Viajeros, diríjanse a la posición designada. Vamos allá. Viajeros confirmados. Ok. Ahora somos 6. Energía antimaterial liberada. Portal temporal generado. Universo confirmado. Sistemas de operación de viaje en el tiempo listos. Iniciando viaje en el tiempo. Oh, que genial sería viajar en el tiempo así. Bien. Más viajes en el tiempo. Esta vez vamos al futuro. Me mareó un poco esta animación. No les miento. Pero bueno. Ejecución del proceso confirmada. Muy bien. Ok, allá van. Sí. ¿Será que Kles y Mild se encontrarán a sí mismos en el futuro? Deben ser viejitos, ¿no? En 50 años. O ni tanto, no sé. Bien. Este es el pueblo de Miguel del futuro. ¿Esto es Totus en el futuro? Es el pueblo de Miguel. ¿Le pusieron el nombre de mi padre? Daos no ataca el sur de Euclidia por alguna razón. Así que deberíais estar a salvo mientras os quedéis por aquí. ¿Venecia sigue en pie? Así es. Primero debemos tomar un barco hasta Albanista. Me gustaría que hablarais con el rey. Yo iré hasta Venecia y contrataré un barco que nos lleve hasta Albanista. Nos encontraremos allí cuando estéis listos. Gracias, amiguito. Bien, ya somos 5. Digo, somos 5. Yo dije que eran 6 contando al otro, pero no. Tu grupo ya tiene 5 miembros, pero solo 4 pueden luchar al mismo tiempo. Puedes cambiar los miembros que quieras que luchen en el menú de formación. Ok. Vamos a ver cómo está Chester. Ok. Chester está en nivel 6 y todo. Bueno, todos están en nivel 35. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero poner a Chester, pero... A ver, vamos a cambiar la formación. Veamos. ¿Será que te cambio por Mint? Está muy chiquito, pero bueno. Lo dejamos así. ¿Será? Vamos a entrar acá. Hola, señora. Buenas. ¿Quieres alojarte aquí? Son 50 horas de la noche. Ok. Está barato. Así que nada. Me parece muy bien que estés entrenando, Chester, porque estás muy chiquito. Chester. ¿Qué tal si nos tomamos un respiro? ¿Qué es? ¿Te preocupa lo que dijo Arche? Ajá. Te dolió lo que dijo Arche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será amor? ¿En realidad? Eres tú quien me preocupa. ¿Y? Siempre hemos practicado juntos con la espada y el arco. Pero tú te has hecho más fuerte que yo al haber vivido en una época diferente. Eres imbatible. Creo que tendré que esforzarme mucho para ponerme a tu altura. Ok, sí. Bastante. Crezca tu nivel 35 y tu nivel 6. O sea... ¿Son solamente 29 niveles? 29, 29. Sí, 29. Oye, Crez. ¿Has soñado alguna vez con los habitantes de Totus? Sí. Últimamente siempre se me parecen ensueños. No logro quitarme de la cabeza el ataque que sufrió el pueblo ni cuando duermo. Solo cuando disparo con mi arco tengo algo de paz. ¿Sabes una cosa, Crez? Le gustabas a Amy. Ay, su hermanita. Ay, su hermanita. Chester es un arco. Chester es un arquero. Veamos. Sí. Chester está en nivel 20 ahora. Eh... ¿Qué ataque especial tiene y tal? Lanza una flecha de hielo. Descargar relámpago. Ya. Lanza flechas especiales. Veamos. Ajá. Por aquí está este amiguito. Aquí llega el Chef Maravillas, el misterioso rey de las cocinillas. Soy un morador del maravilloso mundo de los sabores. ¿Te gustaría palatear un bocado de mi sabroso mundo? Vale, aunque nunca cocino realmente. Pero bueno. ¿Patatas guisadas? Genial. Suena rico. A mí me gustan mucho las papas. Bueno, en Venezuela decimos... A las patatas le decimos papas. ¿Cómo el papa? Bueno, no importa. Me dejaré de los chistes. A ver, por aquí... Eh... Creo que se... Ajá. Tú. Hola. Coleccionar objetos de colección es lo que está de moda. ¿Quieres que te hable de los objetos de colección? Bueno. Tal y como su nombre indica, se trata de objetos para coleccionar. Los nombres de los objetos que llevan una X roja adelante son objetos coleccionables. Solo los vendedores aficionados... Ah, los vendedores no. Los verdaderos aficionados. No sé qué me pasa hoy. Aprecian el valor de los objetos coleccionables. Así que, si vendes un objeto de coleccionista en una tienda normal, no te pagarán gran cosa. Sin embargo, un coleccionista no podrá resistirse a adquirirlo. Esto es para vosotros. Ok, me voy a la tarjeta negra. Interesante. Ya que estamos aquí, vamos a comprar cositas. Eh... Sí, 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 sí. A ver. Perla de fresa. No, ya va. Dos. Perla de naranja. Todas las posibles. Quince. Perla mixta. Dos. Poción de vida. Todo lo posible. Y ya. Creo que con eso estamos bien. Fomos sagrados. Eh... ¿Y ya? Hmm. Ok, perfecto. Eh, vale. Vámonos de aquí. ¿Me puedo meter por acá? Veamos. ¿Y tú qué? Oh, cómo me gustaría salir a pescar. En serio. No. ¿Esto qué es? ¿Templo? Ah, este es el templo. Ah, y aquí fue donde murió la pareja. ¿Se acuerdan? Que se iban a casar y no lograron casarse porque, bueno, se murieron. Oh. Esta es la escuela del papá de... 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 ¿Qué pasa conmigo? Pero bueno. Tuya la bienvenida a la escuela de Esgrima de Miguel. ¿Quieres apuntarte o solo visitarla? Ofrecemos una suscripción de prueba a muy buen precio. Escuela de Esgrima de Miguel. Me pregunto si construí este lugar tras volver al pasado. Seguramente, seguramente. Mmm... Me dice lo mismo, ¿verdad? No me dice nada nuevo, no. Eh... Bueno. Lo dejamos así. ¡Eh! Ya. Le di sin querer a la A. ¡Qué fastidio! Bueno, ahora sí, vamos a hablar con este tipo. Eres un buen espadachín. ¿Por qué no mejoras aún más tus habilidades en nuestra escuela? Eh, sí. Bien, comencemos la prueba de acceso. ¿Quieres que te dé instrucciones? Sí. Deberás enfrentarte a cinco de mis alumnos. Si consigues vencer a los cinco, te daré el título de duelista. ¿Estás listo? Vamos allá, pues. ¡Estupendo! Aquí está tu primer oponente. ¡Oponente número uno! ¡Adelante! Ok. Bueno, aquí pelea solo. Así que vamos allá. Toma, toma, toma. Vamos, ¿qué tanto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok, no puedo. ¡Dammit! ¡No puedo hacer de nada! Toma. Creo que a este le quita más. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Ajá! Bien, ya le derrotamos. Son cinco. Este es el primero. Bueno, me da el... Al quito de experiencia no es mucho realmente. Pero bueno. Aún no hemos terminado. Oponente número dos, adelante. Creo que cada vez son un poquito más fuertes. Si no me equivoco. Ojalá y sí, porque... Si todos son del mismo nivel, mejor. ¡Muérete, vamos! Toma. Tu golpecito. ¡No! ¡Uy! Ajá. Este sí lo recibió de lleno. ¡Uy, no! Pero fallaste después. ¿Crees que pasó? Vamos a atacar. Vamos a atacar. Y usar acá... Perla de naranja. ¿Eh? ¿Dónde está la perla de naranja que compré? Aquí está. Yo buscándole, bueno. No. Ajá. Perfecto. Toma. Vamos. Muérete ya. Toma tu golpe. ¡Oh! Se había confundido. ¿Qué pasó? Ya está. Lo derrotamos. Bueno, hasta ahora va rápido. Realmente. Pensé que me iba a tardar un poquito más en derrotar a esos tipos. Sí. Cada vez son más fuertes. ¡Bien! Sube el nivel y aprendí una nueva técnica. Aún no es terminado. Ya lo sé. Oponente número tres. Vamos. Que vamos bien. Voy a causar... Una perla mixta. Esta. Ajá. ¡Uy, no! Toma, toma, toma. No. Muérete, vamos. No. Toma tu rayito. Cuidado, Kles. Oh, qué bonito golpe. Vamos. Vamos. Muérete ya. Vamos. Que todavía faltan dos. Oh, no. Me estoy quedando sin Petit. Usemos otra perla de esta naranja. Aprovechando que está... Está confundido el tipo. No. Uy. Vamos. Muérete. Toma. Toma, 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 toma. Uy. Todavía no se muere. En serio. ¿Y ahora? Wow. Está resistente este. Vamos. Oh, muérete. Vamos. Tiene que faltarte poco. Ok, quiero usar otra técnica, pero no me sale. Vamos, vamos, vamos. Wow, sí. Esta está más resistente. Tengo que usar otra perla de naranja. Uy. No, 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 no. Se confundió. Vamos, Kles. ¿Qué haces? Ouch. A ver. Rápidamente aquí. Perla de fresa. No te mueras, Kles. Bien, bien, bien. Nos recuperamos. Eso estuvo muy cerca. Vamos, muérete. Vamos a usar otra perla de fresa por si acaso. Ay, no, 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 no. Ya, por fin te moriste. Wow, y este es el tercero. Todavía faltan dos. Bueno, ganamos bastante experiencia. No sé qué técnica habrá aprendido. Bueno, es terminado. Oponente número cuatro. Wow. Vamos acá rápidamente a usar, antes de que me alcance, una perla de fresa. No, 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 no. Uy. No, 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 no. Toma tu golpe. Toma, 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 toma. No, 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 no. Oh, no, Kles, fallaste. ¿Por qué saltaste así? ¿Qué? Bueno, me mataron. ¿Cómo? ¿Ya te has cansado? No das la talla. Vuelve cuando hayas practicado un poco más. Bueno, lo intenté. Vuelve cuando te sientas preparado para enfrentarte al estilo de Skrima al Vayne. Bueno, igual es un título que me da como igual. Pero, en fin. Bueno, ¿qué te parece comprar un libro de técnicas secretas? Sí, vamos a comprar un libro de técnicas secretas. 20.000 Aurex. Y, perfecto. Kles aprende danza del Fénix. Vamos a ver la nueva técnica que aprendió, por cierto. Lo bueno de perder aquí, o bueno, de entrenar, es que Kles aprendió una nueva técnica. ¡Se murió! Está muerto, en serio. Bueno, ahorita lo rescato. Eh, a ver. ¿Qué va a ver? ¿Al ataque especial? Vamos a quitarle... Lluvia de Fénix. Tornado Felina. Quimera es la última... El último ataque que aprendió. Hace volar a los enemigos usando la fuerza de ataque. Suena bastante bien, la verdad. Eh, vamos a enseñarle Quimera y quitarle... Mmm... Danza Draco. Golpe relámpago. Danza del Fénix, lluvia del Fénix. Ataque secreto que combina vuelo de Fénix y lluvia de espada. Ese no es el que tenía. Creo que sí. Esta es danza de ángel. No, creo que lo dejo así. Quiero que aprenda a... O más bien que... Se vuelva un maestro en la técnica esa de Quimera. Ahora sí, vamos a... A volver por aquí, ¿no? A ver... ¿Dónde está la...? Ajá, no. Esto no era de donde quería entrar. Es para abajo. ¿Dónde está la posada? Es esta, ¿no? Sí. ¿Hola? Buenas, ¿quieres alojarte aquí? ¿Son 50 orex? Sí, 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 sí. Vamos allá. ¿Y ahora...? ¡Oh, un momento flashback! Danza del ángel. ¡Guau! ¡Ay, qué lindo que le es chiquito! ¡Ha sido increíble! Este ataque especial se llama Danza del Ángel. ¡Es alucinante! Eres el mejor, papá. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Muéstrame otro ataque. Vale, a ver este. ¿Qué estaréis maquinando? ¡Mamá! Papá es genial. Nadie puede con él. Ya veo. ¿Estás enseñando ataques especiales a Kless? Exacto. He pensado que podría enseñarle algunas técnicas. Antes de que empiece de lleno con la esgrima. Papá. Quiero que me muestres algo que me deje buqueabierto. ¿Cómo puedo negarme ante tanto entusiasmo? Y claro, me emociono y... Quizá haya llegado el momento. ¿Vas a enseñar esgrima Kless, verdad? Sí. Es mejor para él que empiece lo antes posible. Aprenderá todo con más facilidad. Después de todo... Algún día le corresponderá proteger el medallón del sello. Algún día. ¿Un medallón? ¿Qué medallón? Te lo diremos cuando llegue el momento, Kless. Bueno, vale. Ahora enséñame algo impresionante, papá. A ver... A ver... Vamos a ver qué hace. Aún no estoy practicando este ataque, pero lo intentaré. Es un ataque especial. ¡Allá voy! Espada oscura. ¡Guau! ¿Qué te ha parecido? ¡Guau! ¡Qué alucine! Lo has hecho pedazos. Aún tengo que practicar mucho. ¿Ocurre algo, Kless? ¿Papá? ¿Eh? ¿Tú crees que, si sigo practicando, algún día llegaré a ser un gran espedachín? Por supuesto que sí. Sé que lo lograrás. ¿En serio? ¡Claro que sí! Si te entrenas duro, llegarás a ser incluso mejor que yo. Entonces, me esforzaré todo lo que pueda. Así se habla. Yo también seguiré practicando para realizar este ataque a la perfección. Y después te lo enseñaré. ¡Genial! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mamá, papá! ¿Has dicho algo, Kless? ¡Oh! No es nada. Pensaba en voz alta. ¡Ah! Este ataque especial. Lo vi muchas veces después de aquello, pero... Me pregunto si algún día seré capaz de ejecutarlo. ¡Muy bien! ¿Kless consiguió el título Maestro de Secretos? ¡Interesante! Bueno, chicos. Ahora sí voy a dejar el capítulo hasta acá. Y en el próximo, pues, vamos a continuar acá. Visitando los pueblos del futuro. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta. Y si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!